Pues yo compro por libra, güey. La m***a yo la compro por libra. ¿Qué chingaste? Para bajarle el precio. Sí, sí, sí. Roberto Martínez, cumplí años. Y fuimos a sacarlo de una fiesta, pero pasada de lanza con influencers, güey. Y fuimos y nos echamos mole, Roberto, Brian y yo. Unos p***es toquemones bien pasados. De una bachita así. O sea, empezamos todos como que a analizar a ver si hay paisanos. Porque es oro, güey. Entonces los emboscamos a los paisanos para que ellos se pongan a cortar la maricona. Pues total es su maricona. Pero dice que la sierra, como si fuera así, una cosa robótica, se deslava. O sea, como se abre una parte de la sierra, entran los trabajadores y luego así se vuelve a cerrar. Soy muy seguidor tuyo de TikTok y quiero comprar mi primer Rolex. ¿Qué me recomiendas? Me dicen, hombre, date la vuelta. Y cuando llego me estaba esperando con cámara, con guarro y todo el pedo. Porque ya me había visto de que, ah, mira, este güey tiene buenos seguidores. Y le digo clarito, ahí está el video. Le digo, Lupe, nomás que es una p***a que no vayas a dejar que te p***a. Ayúdenle, le digo a tal banda. Ayúdenle aquí a vender. Y pues chingado, parece que le hablaba a la pared, cabrón. Ayer la mole me platicaba una historia que dormiste con un muchacho que te dio un porro allá en el mundial. ¿La podrías platicar? Que duró como tres días durmiendo contigo. Sí, es cierto. ¿Cómo te platico eso? Ayúdenle así, chivón. ¿Cómo te la mamaste con ese pedo, Gafé? A ver. ¿Qué tal banda? ¿Cómo se encuentran? Los saludos a su compa, el Gafé 423. Aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La Cara Oculta. Antes de iniciar con este capítulo, quiero agradecer a nuestros amigos de Paradise, Paradise Music y a mis amigos de Duty Year que han hecho posible esta segunda gira regia. Y agradecer al invitado, lo voy a estar casi presentando. Alguien que considero el padrino, la punta de lanza para La Cara Oculta. Adrián Marcelo, ¿cómo estás? Muchas gracias, carnal, por invitarme. Me quedé un poco jetón. Disculpa, ya llegué tarde. Toda la banda de Paradise también, una disculpa. Pero pues ayer terminamos tarde el evento y nos fuimos a cenar. Cuando supe que te fuiste a grabar podcast, eres bien chambeador, carnal. Te admiro, neta. Hay que sacar paladitas de leche. Sí, porque está cabrón. Y qué chingón que coincidiste con la banda de Paradise. Que los felicito también por lo que están haciendo y estos estudios tan chingones. La verdad, muchísimas gracias, Adrián, por nuevamente compartir espacio aquí con nosotros en este lugar. Y por la invitación al show con el señor Fernando, que estuvo poca madre increíble. La primera es que me tocaba. Te la mamaste, cabrón. Dejaste ahí. Fuiste tema de conversación. Para bien, obviamente. Pero dejaste sembrada ahí a la banda con... Pues ya lo verán en el podcast, ¿no? ¿Cómo lo grabamos? ¿Cómo lo sentiste? Muy bien, te pasaste. Justo lo que esperábamos de ti, que aportaras esa información que solo tú tienes. Porque solo tú viviste y pocas personas. Son anécdotas que se valoran mucho cuando se está lejano a la vida del ejército. Y que de otra forma no conoceríamos. Entonces, te agradecemos. Yo también creo que a nombre de Fernando, el que ayer te dieras la vuelta. Sé que era en vivo con personas así. Y eso, pues, cambia un poco. Me escribiste hasta ahí. ¿Qué va a pasar? Y la madre. Pero creo que te sentiste cómodo, ¿no? Sí, sí. Una vez le decía a David, en cuanto me pongan personajes, sé que se activa como el chip del gafe. Y al entrar, te mamaste. Y yo, con lo del himno nacional. Pero al final no salió, pero desde que salió la música me transformé. El contexto es que le preguntábamos a Gafe con qué canción quería que lo presentáramos. Y yo bromeaba, pues, vamos a ponerle el himno nacional. De hecho, hasta me imagino así salir marchando. Fuera de pedos, te pregunto. Obviamente todos tenemos esta educación cívica, este fervor y este patriotismo. Pero cuando escuchas el himno, por ser militar, sí te enchina la piel. De hecho, no es pedo. Una vez un compa me dice, güey, a ti quieres ponerlo en firmes, ponlo a las 12 de la mañana, por así decirlo. El himno nacional ya es que aparece en la radio o en la televisión. No sé si sea lo mismo aquí en Monterrey, pero a las 12. El ángelus, aquí somos muchos compadres. Pero también el himno. Ponen el himno nacional y le guardo ese respeto. Y si estoy con la gorra, sí me descubro por lo que representa para mí el himno nacional. Igual la bandera, para mí es algo, la gloriosa, como decimos nosotros, es algo que... Lábaros patrios. Y que procuro que se respete, pues, porque solo yo sé lo que siento hacia mi lábaros patrios. Una ocasión, recuerdo que una policía, una mujer, tenía la bandera en una silla que... Desgraciadamente, la policía no tiene como que estos valores hacia nuestros lábaros patrios. Y tenía la bandera en una silla de sentar. Entonces, llega la policía y se sienta. Y cuando yo la veo, pues, mi inconsciente fue y se lo dije. Levanta tu pinche culo asqueroso de ahí. Si sabes dónde te estás sentando, ella se queda de... Le dije, no mames, es la bandera. Para empezar, no sé por qué la bandera está ahí. Y se quedaron todos así como que... ¡Wow! No se esperaban. No se esperaban mi reacción, pero mi reacción fue como militar. Sí, claro, como un militar. Y estás entrenado así, ¿no? También me imagino cuando estás en la vida de ejército, se le hacen honores o se le rinde tributo a la bandera diario, ¿no? Todos los días. Todos los días en la mañana. Yo nomás los lunes de honores a la bandera. Todos los días se hizo la bandera y se hace arriamiento de bandera a las 6 de la tarde. Y son los honores. En la mañana son los honores y en la tarde, por ejemplo, tú vas al comedor y esta bandera está en medio. Y tú vas pasando y de repente ves que empiezan a quitar la bandera en automático. Porque ahí estás tú solo en automático. Vas con dos o tres compañeros. Ves que están arriendo la bandera. Te paras firmes y en automático saludas hasta que pierdes de vista la bandera. Entonces, a ese nivel estamos todos los, no solo yo, todos los militares estamos en ese nivel. Sí, y creo que se termina transmitiendo a la población, al ciudadano común y corriente, pues desde la escuela. Que también escuchaba y creo que lo platicábamos la vez que estuve la primera vez en tu espacio de esta educación cívica. Que ya tal vez se ha dejado de lado en la educación primaria y que te hace crecer como con eso. Historias como la de Juan Escutia que se envolvió, que se hizo taquito en la bandera y bola, se aventó. Que ya después creces y te pueden empezar a decir, ¿sabes qué? Eso no es cierto. Los niños héroes son mitos. Es un constructo ahí para que le tengas más cariño a la patria, ¿no? Sí, sí. Pero aún así me gusta creer que es un simbolismo que se ha utilizado, no sé, en la misma insurgencia e independencia. La Virgen de Guadalupe formaba parte de la bandera. O sea, ver las distintas banderas que se utilizara. El ejército trigarante y toda esa onda. O sea, tiene también el simbolismo de en qué lugar se encuentra en el asta, cuando hay un duelo nacional, un día feriado, no sé. Si la ves a media asta, todo tiene un significado para nosotros. De hecho, justamente ya tiene rato, como unos tres, cuatro meses. Hace poco tuve a Abraham Vázquez, un saludo a mi amigo Abraham Vázquez, que canta Corridos Tumbados. Y se contactó y, güey, la neta me gustaría armar algo contigo. Y venía muy emocionado, realmente, yo siempre quise ser militar. Pero le tenía que hacer la pregunta. No me podía quedar con la pregunta en la boca y no hacerlo por respeto. No fue faltar el respeto, Abraham, porque vi obvio cómo se la manejé. Pero le dije, güey, ¿qué piensas al respecto de que, pues, eres parte de una natura? De que estás metiendo la idea a estos morros. Y me dice, mira, carnal, me da mucha pena y sí siento, pero pues tengo que comer. Y estos, al final, terminan haciendo música y es lo que se está consumiendo. Qué honesta respuesta. Y digo, yo también cuando me meto en polémicas, muchas de las cosas que me dicen es que cómo criticas cosas que suceden. Como, por ejemplo, el caso reciente, este terrible caso de los jóvenes de Lagos de Moreno. Pues también, en mi forma de ser de opinólogo, pues, uno de los argumentos que me dicen es que cómo puedes criticar si tú fomentas al comprar. Y yo digo, hay en cantidad de argumentos también a favor de la legalización. Me podría meter también en una espiral de argumentos de, fíjate que esto y pedo no. Y no sé, y es como en el fútbol. A ver, si tú dejas de comprar un boleto para ver a las Chivas o al Atlas, compadre, ¿va a dejar de existir Chivas o Atlas? No, claro que no. O sea, igual si yo le dejo de comprar una uncita al que la trae la coquera esa en 250, la media onza y la madre, pues, no afecta. O sea, en ese sentido, no te eximes, ¿verdad? No, sigues contribuyendo y estás en una narcocultura, como lo comentas. Pero, pues, creo que las reglas del juego, esas las pone alguien más. Y al menos con el tema de la cannabis, sí creo que es imperativo que se legalice. Le quitas, le das un golpe al narcotráfico y le quitas un producto de su lista de servicios y productos. Y sobre todo, la recaudación de impuestos. Y creo que esta parte conservadora en donde, es que imagínate los jóvenes con el uso de la cannabis. Yo creo que una de las soluciones, porque empiezan a, ante todo lo que se vive, la ola de violencia, con eso lo relaciono, empieza esta efervescencia social de, es que ustedes, los que escuchan artículos, los que fuman motita, los que promueven drogas en redes sociales, son los culpables de cosas como lo que pasó. Y empieza un ataque y una persecución para quienes tenemos esta onda, que podrá estar bien o mal. Ya se aborda desde lo moral y esos compases morales. Pero a lo que voy es, realmente si se quiere atacar ese problema del narcotráfico, no es a través, creo yo, de reprimir cultura. Tiene que ver con un tema de corrupción y está tan enraizada. O sea, el dinero del narcotráfico está tan enraizado en el gobierno que no hay forma. O sea, no creo que venga desde la sociedad hacia gobierno. O sea, tiene que ser realmente un deseo de cambio de quienes tienen el poder en este país. O sea, yo no voy a caer en ese juego de pensar que yo... Es como lo del calentamiento global, güey. O sea, dejen de mamar, güey. Si le cierras o no a la llave, no haces ninguna diferencia, compadre. Que los cabrones dejen de politizar el agua y verdaderamente va a pasar una solución. Todos esos temas, yo siempre soy de los güeyes que piensa... No le corresponde al ciudadano. O sea, los verdaderos cambios estructurales vienen de los que tienen el poder. Y hablo de empresarios, de funcionarios públicos, de esferas de poder, de grupos de poder, de comunicación. Los que se sientan en la mesa, carnal, a cambiar el rumbo de un país, cabrón. Lo triste de todo esto es que el pastel ya está muy entregado a ciertas personas. Cada quien tiene su pedacito desde lo más arriba y ya se repartió. Y es un tema muy delicado. Al final de cuentas, deciden qué hacer por nosotros. Sí, pero, a ver, estas persecuciones que viven empresas canábicas y el mismo Paradise. Que no mames. Vender CBD es algo que le hace bien a la gente. O sea, a la gente le falta cultura también. Y después desde gobierno empiezas a perseguir a entes... Fomentas esta persecución. Pero hay un estigma, o sea, y viene cascadeado de gobierno cuando dentro de tus políticas está el clausurar o el estar persiguiendo y estar cerrando tiendas físicas que proveen un producto que es muy positivo en el cuerpo de las personas. O sea, que reduce ansiedad, que reduce... Te ayuda a dormir, hermano. Concilia sueño. Bueno, imagínate tú, por ejemplo... La primera vez que yo vine aquí a Paradise, le platicaba a un buen amigo, sabes que yo casi no puedo dormir. Duro dos, tres horas, cuatro horas. A veces me duermo hasta las cinco, seis de la mañana. Carnal, cómete estas gomitas. De la marca de Paradise. Empecé a comerlas. Y solución. Productos derivados del CBD. Exactamente. Empecé a investigar qué era el CBD. Me empecé a documentar un poco más qué es el CBD. Y ahora agradezco el haber probado unas gomitas porque gracias a Dios puedo dormir. Carnal, ayuda mucho y sobre todo si no estás buscando esta parte psicoactiva, creo que ahí es donde tenemos que empezar a entrarle a esa conversación en donde, a ver, señora conservadora, señora panista, señor que nada más está yendo con la corriente, pues no, si no existe un efecto psicoactivo, ya nos dejamos esta parte recreativa de la marihuana o de los derivados, en este caso el cáñamo, que es de donde proviene el CBD. Pero hasta las mismas plantas son tan similares que las metes en un mismo grupo que la marihuana y cuando escuchamos marihuana, hay una carga, una precarga, Gafé, en este país de todo, de un cóctel de cosas negativas. O sea, marihuana. Yo invito a toda la gente a que hagan asociación libre cuando escuchan marihuana. Yo les digo, marihuana, ¿qué es lo que te viene a la mente a ti? El ejército quemando toneladas, un cricocillo de la pinche calle, y güeyes que están en situación ya bien vulnerable, vatos que roban. Y la verdad es que no hay nada más distante de un grifo. Empiezas a combinarlo con sustancias y claro que te lleva a malas decisiones y adicciones todavía más fuertes. Pero con el tema de la marihuana, no es así. Y eso es lo que yo me he encargado de, pues cada que puedo, de expresarlo. Mucha gente también lo hace cuando está tomada, lo digo en siempre que puedo. Y pues claro que no te va a pegar bien, cabrón. Yo lo que quiero es que la gente lo pruebe. Por eso yo voy a la calle y le doy mota a señoras. Para que esas mismas que están repartiendo esta fama de que es tan nociva, al menos tengan una sensación de relajación y pospandemia mucha gente necesita calmarse, carnal. Quitar ese estigma que hay hacia la marihuana. Ese mal estereotipo porque a veces ves a alguien y pasa mucho todavía. Alguien, cabello largo, tatuado, es un marihuana. ¿Qué pedo? Pues no tiene nada que ver con eso. Mientras uno tenga una estructura que yo también tengo que ser consciente de que no todos tienen esa estructura. Y eso es lo único que quiero dejar claro. O sea, que con la cultura de legalización tú no estás diciéndole a alguien que fume. O sea, se tiene que hacer cultura también sobre los efectos negativos de la marihuana. Pero con lo que se busca es sacarla de esa gama de drogas entre las que se encuentran ya cosas muy terribles como fentanyl, coca, nero, opioides, incluso drogas farmacéuticas que son legales y por prescripción generan todavía más adicción. Yo siempre voy a abogar porque la marihuana salga de este grupo de drogas y que sea considerada una opción analgésica, recreativa, incluso para solventar dolores agudos de artritis, de postraumáticos, incluso jugadores. En la NBA está despenalizada también. No pueden aparecer fumando, pero creo que ya pueden en NFL o NBA, no recuerdo, en ambas. Pero ya pueden fumar porque saben los alcances que tiene para sobrellevar dolores. Y cuando tu trabajo es irte a dar en la madre, güey, frente a 50 mil cabrones, créeme, o sea, el uso de marihuana no te va a llevar a otras cosas. Van a ser los constantes chingazos y la madre. Después esta crítica de la droga catapulta y la madre. Creo también me gusta echarle ganas a mi trabajo porque si bien tengo esta fama de que soy un grifo, pues por otro lado me gusta conseguir objetivos para que ya no piensen necesariamente en ese vaguito que no está haciendo nada, sino, ah, mira, güey, también hay un grifo que le gusta salir a trabajar, güey. Yo no sé si exitoso o no exitoso, pero al menos constante. Así es. También el fomentar esta cultura canábica, como lo he escuchado muchas veces de tu parte, y quitarle nuevamente ese estigma que tienen hacia la marihuana. Porque realmente, digo, hasta que yo probé las gomitas y yo no sé ni qué era el CBD, ni qué era el THC, yo desconocía completamente este tema. No, no, tú nomás lo quemabas cuando lo confiscabas, cabrón. Sí, yo me ponía loco cuando la quemabas. Sí, ¿tienes alguna anécdota de quema de...? Porque también, a ver, y lo he visto muchas series tal vez, pero estas quemas son simbólicas, ¿no, carnal? O sea, ¿no estás quemando...? No sé. ¿Sabes que no le estás pegando? Ah, no, no, no. ¿Sabes que de dónde vino va a venir mil más? Mil más. Sí, es algo como... Pues nos mandaban porque encontraban las ubicaciones, pero sabíamos que había muchísimos más plantillos y nada más era un desgaste para todos nosotros el hecho de estar, pues, quemando la mariposa. Porque suena mega... Exacto, ¿cómo es un proceso de quema de plantillos o de toneladas de mota? Nada más quiero enseñarte una foto muy rápida de... Te volverías loco con esto. Carnal, sí me gustaría... Aquí están tus servilletas cuando... Estaba morrillo. Pura mar... Eso, güey. Sí, güey, sí, sí. Está con madre este pedo. Ahí después se la muestras a la banda, pero... Y se ve ya incluso horneadito el lugar atrás. O sea, aquí ve, ya hay humo. O sea, ya están quemándola, ¿no? Pero esa no pega. Esa lo único que provoca es que te duela la cabeza, güey. Porque está verde. O sea, es como el macho que... O sea, ya ves que hay... O que... Si son plantillos formales, o sea... Sí, son enormes, güey. Son plantillos muy, muy cabrones. ¿Y eso, por ejemplo, fue en Sinaloa? ¿Ni Michoacán? Este fue en Jalisco. Entre Jalisco y Nayarit. ¿Por qué la mejor mota sea en Jalisco, güey? Pues yo lo escuché y fue gracias a ti por lo de Caro Quintero, que fue el maestro canábico más grande. Sí, sí, sí. O sea, pero el clima propicia también que se dé buena... Pues es que el Guadalajara tiene un buen clima. Tú lo sabes que tiene un clima perfecto, pero no tiene casi agua. Entonces, muchos del paisano se le dificulta más sembrar tomate, chile. Por eso nosotros no íbamos y golpeábamos a los paisanos. Nosotros nada más íbamos, tumbábamos, porque al final sabíamos que eran campesinos que aventaban chile y no se les daba. Y tienes ríos que corren, pero trae desperdicio... No, y también el crimen organizado tiene tomas... O sea, se posesionan de los plantillos de estos ganaderos y los obligan a plantar mota, ¿no? No, realmente ellos no funcionan así. No, no funciona así. No hay también... He escuchado acerca de una como reparación del daño. Con esta cultura de legalidad también se habla de una reparación del daño para campesinos, Gafio. Porque a lo mejor no en Jalisco, pero sí he escuchado que hay como una cierta posesión de los terrenos por parte de los malitos. Y creo que... No sé si ese sea el ofrecimiento. Como que, güey, no hay pedo. Te dejo tus terrenos nomás que me plantas mota. No sé si pueda funcionar así un esquema. No lo vería muy descabellado. Yo fui a operar mucho lo que era Sinaloa. Me tocó erradicar en... Eso le llamamos erradicación. Cortar maricón o amapola. Fui a hacer erradicación a Sinaloa y en Jalisco, que era nuestro sector de responsabilidad. Y realmente no es como que... Ay, que el terreno... Eran en sus propios terrenos. ¿Por qué no? Los siembran en lo profundo de la sierra. Y pasa la avioneta y vela la marihuana desde arriba o creen que es marihuana y te avientan la coordenada. A ti nada más te dicen, sale, tal sección o tal compañía van a ir a erradicar tantos plantidos de mota, tantas coordenadas, 40, 50. A lo mejor te avientas un mes cortando ma... Pero era una chingas porque llegabas y es meterte en lo más profundo de la sierra y los vehículos no llegan. Hay que estar caminando 15, 20 kilómetros para llegar a un plantillo. Llegas al plantillo y a veces ni siquiera era ma... A veces era maíz que desde la avioneta pensaba que... Para el sierra marihuana. Y pues valió madre, pues al siguiente plantillo. Pero cuando encuentras un plantillo, hay que tumbarla, hay que arrancar la marihuana. No con el machete porque vuelve a crecer. Hay que sacarla de raíz y empezar a apilar toda la marihuana. Y ahora empiezas a hacer como una cama de lo que viene siendo... Nosotros le llamamos cama que pones ramas secas, troncos para quemar toda esa marihuana. ¿Qué serán toneladas, güey? Sí has visto el video de un reportero en... No sé si es en México, en Colombia, pero que está justo desde una quema de marihuana. Y en el reportaje en vivo se termina poniendo una... Pues una loquera, güey. Es un video, no sé si se ha truqueado, pero me da risa. Es que va a ser truqueado porque la neta... Erradiqué muchísima marihuana. Y no te pones. No te pones. Te da un dolorón de cabeza porque la marihuana está verde. Ah, es ser truqueado esa mamá. Porque bueno, es lo chido de hablar contigo. Pues tienes la información. Yo tengo una anécdota y quiero que me la confirmes. O me la... O bueno, desde tu experiencia, qué tan viable podría ser. Porque obviamente, pues, a primera... Así de bote pronto me pareció... Pues muy falso lo que me dijo. Pero cuando fuimos a Culiacán... Fuimos a la boda del buen bandido, de Fernando. Allá se casó. Y me acuerdo que alguien nos puso un chofer ahí para que nos estuviera moviendo. Y era muy buen pedro. Era de allá de Culiacán, pues. Culici. Sí. Y nos estuvo moviendo. Ahí fuimos a un antro una noche antes. Nos llevó después a donde fue la boda por el civil, bla, bla, bla. Estuvo conviviendo con nosotros. Y luego, ya cuando nos lleva de regreso al aeropuerto, después de la boda, tres días después de estar conviviendo. Yo me voy de copiloto. Y vamos platicando. Cuando empezamos a ver, pues ya a veces ves como tiendas de campaña con plantillos así. No sé. Le digo, eh, pues ese que es mota indoor o qué pedo. Dice, no, ese es tomate. Y vamos platicando y ahí me va instruyendo de la vida de campo de allá de Sinaloa, que se da mucho. Pero luego me dice, oye, me dijo mi jefe, sabe que estoy con ustedes, contigo. Sobre todo que te ha visto que tienes esto que... y onectes. Y me dice, ah, sí, sí, sí. Que, pues, vendes mota tú. O sea, muy, muy... Eres motero, como se llama en Jalisco. Muy arcaico así. Nada técnico. Tú vendes mota y la madre. Y me dijo mi jefe que te dijera que acá tenemos unos terrenos. Y yo, ah, pues, platícame qué pedo. Y yo, pues, yo muy morbosomba. Pero luego me dijo lo siguiente. Y me dice, es que no sabes, güey. Haz de cuenta que nosotros subimos a todos los trabajadores a la sierra. Y ahí te va lo que me pareció de que no te puedo creer. Pero dice que la sierra, como si fuera así, una cosa robótica. Se deslava, o sea, como se abre una parte de la sierra. Entran los trabajadores. Y luego así se vuelve a cerrar. ¡Toma, güey! O sea, como en las caricaturas. Si fuera la Liga de la Justicia, cuando entraba Superman de vuelta a la... A la pinche... Al Salón de la Justicia, compadre. Será... O sea, yo sé que sí tienen unos alcances. Es que el cartel es sinaloa, güey. Exacto, güey. O sea, yo no lo creí. Obviamente dije, Esteban, te está mamando, güey. Pero después pensé los alcances que tiene, pues, por el dinero que tiene. Y luego me puse a pensar en la de Better Call Saul. Que el pinche Gustavo Fring trae unos alemanes para que le construyan un pinche túnel subterráneo. Y un laboratorio de meta subterráneo. Y dije, pues, ¿por qué una de las organizaciones criminales más poderosas del planeta no podría invertir en que en la sierra te puedas abrir y cerrar? O sea, es una pendejada de lo que estoy diciendo, güey. O sea, no se puede, ¿verdad? Pues, quién sabe, güey. O sea... Me he enterado de tantas cosas que han hecho las diferentes organizaciones que todo es posible ya con ellos, güey. Ahora, desde la ingeniería se puede hacer algo así, güey. No me falta que vayan y siempre mota la luna, güey. Sí, no. Pues sí le puedes meter a un cerro como una compuerta, ¿no? Podría ser, güey, sí. Y que cuando abra, pues, tenga como un árbol. Sí, a lo mejor no es la mitad del cerro, pero a lo mejor sí es un tramo que se abre una compuerta. Y, pues, estoy ni en cuenta, güey. A lo mejor a mí me van a perforar el pecho por andar diciendo estas mamadas. Pero, pero qué mamada, güey. Me pareció, me pareció muy loco. Y créeme, de bote pronto no lo creí, pero después, pues, no mames. Y luego con las series que hemos visto de las cosas que llegaron a ser que en su momento fueron, por ejemplo, historias de Pablo Escobar, güey. Que, no sé si sea en verdad, que en alguna ocasión tuvo que quemar dinero para calentarse porque estaba escapando. Y, pues, no tenía otra cosa que quemar, güey. Ni había leña cerca y quemó dinero, dólares para... O las caletas que dicen que todavía quedan enterradas, güey. Es que yo siento que sería un poco más de mentira si fuera marihuana. Hablando desde mi experiencia, porque normalmente la marihuana la trabajan los campesinos. No la trabaja como tal el cártel. El cártel llega y le compra la mercancía. Ya no debe ser un negocio muy rentable para ellos, como para echarse la chinga de tener a gente. Para ellos son los laboratorios, lo vería más factible un laboratorio que marihuana. Porque, pues, imagínate hacer tanto pedo por marihuana cuando no es como el principal negocio de los cárteles. Ya nada más la marihuana es como para tener ahí en el mostrario de que, ah, sí, sí, tenemos marihuana. Pero su negocio ya es otra cosa. Ahí te va otra. Que me encanta porque a mí me gusta este pedo. Me gusta mucho hablar de platicar contigo, mamá. Pero un compa que hace expos canábicas en el norte del país, las estaba haciendo. Y, pues, obviamente le dije, oye, carnal, ¿pero pediste permiso? Me dice a gobierno. Y yo, no. No, o sea, a los que hay que pedirles permiso, exacto. Y es en Tijuana esto. Y, bueno, chinga, ya difería de más, güey. Pues, no hay muchos que hagan expos canábicas. Pero me dice, sí, 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 no creas que no hable con los... Y yo, obviamente, como el morboso que soy, hasta le dije, hablaste con los que ahí mandan, ¿verdad? Que conocemos los apellidos, ¿no? Que ya después son todos contra todos. O sea, ya hoy en día, también me lo han dicho compas. O sea, este pedo no, ya no existe alguien que se sienta inmune. Porque ya existe... En cada ciudad de este país, güey, ya hay contras también siempre. O sea, ya nadie es dueño al 100 de su plaza, creo. Sí, sí, completamente de acuerdo. Eso me lo confirmarás o no. O sea, de que aquí ya hay tigres y rayados, papá. Aquí no te puedes sentir como en esas épocas de los noventas que si tenías el apellido, cuidado. O sea, en verdad traes el poder. Y este güey, organizando estas expos canábicas, pues, obviamente, sí rebotó. Y esto fue lo que le contestó a alguien que, pues, supuestamente con mucho peso dentro y que hasta de apellido. Que le dijo, ah, esas pinches ferias de grifos. O sea, no las tiene ni siquiera en el radar de lo que es, yo creo, su verdadero negocio y su profit. Que ya son otras cosas, me imagino. Pero la mota creo que para ellos es... O sea, imagínate, si alguien dentro de pesado te refiere a esas pinches feriesillas de grifos. No sé, es anecdótico. Es que el negocio es el crico, güey. Pues, güey. Aquí en México el negocio es el crico. Ya para distribución ya es otro pedo, pero ni la mariposa. Como que hace al negocio. Costo-beneficio yo creo que no. Y sobre todo, acuérdate que este negocio, miga, tú lo sabes, entre más genera adicción la sustancia que vendo, mejor me va. Entonces, también por eso se utiliza las microdosis de fentanilo en otras sustancias como coquina. Pues, para que vuelvas más rápido por tu dosis, cabrón. Entonces, creo que el juego también es muy cruel, cabrón. Y estos, güey, se valen de recursos muy, muy cabrones como para hacer rentable su negocio. Que, bueno, pues, escrúpulos no es como que le sobren, cabrón. Pero sí, son de repente ideas como lo que hablábamos hace un rato de la marihuana. De que si pega o no pega, planeta no, no pega. Los secaderos sí es donde te puedes poner super marihuana. Los secaderos es cuando ya... Sí, los secaderos es cuando ya es un proceso de la plantación de motos. Es cuando ya la cortas y la pones a secar. Exactamente. Ahí, si quemas esa, ahí ya está. Ahí seguro te vas a poner marihuana. Sí, porque si es flor. Sí, ya es la marihuana ya seca. Sí, sí, sí. Y dentro de todo eso vienen las famosas colas, que las colas son las que pegan. Y esta motita cierreña es la... O sea, por ejemplo, la que yo fumo. Sí, sí. Y sé que mucha gente fuma esa motita también. Así como porque se... Chingaba, es que me pongo filtros, carnal. Porque me van a... Me va a llover, güey. Si digo... Dale, güey. O sea... Pues yo compro por libra, güey. La mota yo la compro por libra. Chingaste. Para bajarle el precio, carnal. Sí, sí, sí. Está fuerte. Está fuerte. Güey, si cuando me dijiste de allá de Guadalajara... Oye, unas tres oncitas. Yo estaba persinándome, güey. Porque dije, me van a agarrar por chapulín. Y le digo, no, no. No, no. Son un vergo. Tú me viste un putazo. No te pedí tres, pero tú me viste tres, güey. ¿Sabes dónde terminó? Le trajo un pinche bolsón así el café. Bueno, no. ¿Sabes dónde terminó esa marihuana? La gente el café. Se la comió mi perra, güey. No, hombre. No me vayas a carnal. Ah, patitas. Y que la chingada. Las asociaciones, ¿no? Pero es que la tenía en el estudio. Y, güey, entraba si era... Este... ¿Cómo me dijiste tu esencia de ayer? La... Dolce Cannabis. Dolce Cannabis. Entrabas al estudio. Ay, joder. Olía mucho marip... Entonces, fui y la subí a la azotea. Pero ya la puse en un... En un estante. Entonces, es una labrador. No sé cómo chingados la alcanzó el fin de semana. Que yo me fui a ver a mi mamá cuando regresé. Ya no había marip... Quedan unas colitas. No, no. Que... Y, pues, imagínate cómo se había repuesto mi perra. Bueno, lo bueno es que no la cocinaste. Porque, sí, cuando ya la pasas por un proceso así de... De hacer una mantequilla con cannabis y ese pedo. Ahí le das un hot cake a un perro y a la verga. El perro flota, güey. Es como fluver, güey. Y la pasa bien el perro, ¿eh? No crean que... No empiecen a mamar. La pasa bien el perro. También tienen... Pero me decías que compraste por libras. Compras por libras. Y, o sea, hay varias bandas que... A ver, a mí me gusta la combustión, el porrito. A mí me gusta... Hay banda que es vaporera. Hay banda que le gusta la plumita. Hay muchas formas de consumo en esta pinche industria. Y a mí me gustan los porritos. Pero, pues, tampoco es sostenible estarse comprando una Hydro o una buena mota similar a lo que te encuentras en California, por ejemplo. Pues, por 4,500 pesos la onza. O sea, ya tu gasto se te va a elevar. Entonces, recurres a lo que yo le llamo, pues, la cierreña. Que te la dan como apilada. O sea, yo creo, y es mi pregunta, si es esta mota que ustedes terminan confiscando. La cierreña me refiero a mota de campesino de Michoacán, Sinaloa, Jalisco. Y que creo que sí, sí se la atribuyo. Normalmente esa es la mota que sí creo que proviene del crimen organizado. O sea, de los cárteles. Sí, sí, es que los campesinos la siembran. Y ya nada más... Tienen su conecto. Oye, ¿sabes qué? Ya bajamos, tenemos tanto. Llegan las camionetas, recogen y les pagan a los campesinos. Pero el campesino nada tiene que ver así directamente con andar sin cariño y armas. No, no es. Son campesinos, al final de cuentas. Yo creo que no hay ni persecución de la... O bueno, si ustedes... Me dices que a los paisanos no los golpeábamos. O sea, era nomás te voy a quemar tú. O sea, sí lo estás chingando, pero no le estás maltratando ahí físicamente. Si los encuentras, es como oro en la sierra. Encontrar un paisano en su plantillo. Porque pues lo pones a cortar toda la marip... Sí, literal. Si lo encuentras, es oro. De hecho, tengo una historia y una anécdota. No esperaba esa canción. Vimos el plantillo desde una parte alta. Mira, ahí hay un plantillo. Y empezamos todos como que a analizar a ver si hay paisanos. Porque es oro, güey. Entonces los emboscamos a los paisanos. Para que ellos se pongan a cortar la marip... Pues total, es su marip... Y nos íbamos acercando porque sí vimos que había un paisano. Y ya nada más se escuchaba un perro. Porque el perro sí nos escuchó. Pero el paisano seguía como si nada. Y ya llegamos al punto. Y cuando menos... Aparecimos y el paisano nada más se quedó así como que... Valió madre. Entonces ya mi teniente empieza a hablar con él. ¡Ey, cabrón! ¿Cuántos más hay? ¿Cuántos plantillos? ¿Ah? Y... Y... Habla y habla mi teniente. Y... Pero no le contestaba. Y llega el punto en el que mi teniente se desespera. Y pues le suelta unas cachetadas. Hasta que ya el paisano... Sordo-mudo. Que era sordo-mudo. Claro, claro. Y todos... Pues sí, comandante. Por eso no nos escuchó el paisano. Porque... Pues está sordo-mudo. Y ya nada más agarramos un machete. Se lo aventamos. Y ya le empezamos a hacer conseñas de que la tumbara. Y ya el güey empezó a tumbar toda la marip... Y ya lo traíamos. Lo subimos ahí con nosotros. Y lo traíamos en varios plantillos cortando la marip... Pero él nada más era trabajador del dueño del plantillo. Entonces ya al final... Viven unas condiciones muy cabronas, güey. Que no se bañan. No traen ropa. Viven muy cabronos campesinos que trabajan en los plantillos. Y ya al final lo mandamos con su burrita. Porque nos pidió una burrita ahí que si se la regalábamos... Y ya le regalamos la burra. Sí. Y se fue. Entonces no es como que... Los ponemos a disposición. No, realmente... Terminan de cortar la marihuana. Porque es que es una chinga, güey. Es una chinga cortar... No, no. Como dices que se tiene que deshiervar. O sea... Y ahora quemar y todo el pedo. Entonces... Pues sí era como que terminaban y... Sale, ya vete, paisano. A tu casa. Pero no es como que los andemos golpeando... O los ponemos a disposición del Ministerio Público. No, la verdad es que no. Qué loco, Gafé Andar. Y eran misiones específicamente para erradicación. O sea, se sabía que cuando se... Se estaba en la sierra era para eso. O también estaban buscando laboratorios. Era erradicar. Porque normalmente... Eso es algo que... Que no es un secreto. Y no estoy sacando algo que sea confidencial. Realmente cuando... Porque los malandros lo saben. El malandro está más estudiado que... Que muchas personas civiles hacia el militar. Porque la gente se hace ciertas ideas... Que los soldados hacen y deshacen. Pero el malandro... Pues muchos... Muchos de ellos fueron militares. Y saben cómo está el pedo. Cuando el soldado va a la sierra... Te dicen, ¿saben qué? Van a ir a erradicar a... A erradicar mota a tal punto. Pues ya te están avisando que vas al tema de mariposa. Entonces tú te preparas para ir a dormir a la sierra dos, tres meses. Y andas en la sierra. Entonces pues no vas... Tu misión enfocada es tumbar todas las coordenadas. Para nosotros era como ir de vacaciones, güey. A Cancún o Acapulco. Porque sabías que... No ibas a ir a meterte en pedos con el crimen directamente. Sí, o sea, al menos no hay un riesgo de... De morir. De perder la vida en la misión, cabrón. Bueno, aunque te pueden repeler una erradicación, ¿no? O sea, si de... Nunca me tocó un malandro que nos... Que nos tiraron por más o... ¿Crees que estaban también entregadas adrede como por el... Son... Ya ves que a veces hay... Como capturas o toma de... Reventadas, pues, digamos, nada más como para dar poquito Mientras te ando chingando a lo grande por acá. Podría ser, pero yo pienso que no, güey. Porque es que anteriormente el ejército se utilizaba para cortar maripú. Nada más. Llega Calderón y nos saca de las sierras para meternos a las calles. Pero anteriormente tenían al soldado 6, 7 meses cortando maripú. Entonces, poco a poco se ha disminuido. Hoy tengo amigos que acaban de entrar al ejército, familias que acaban de entrar. Y les preguntan, oye, güey, ¿todavía una erradicación? No, güey, yo tengo dos años y nunca he ido a cortar maripú. Cuando antes mínimo una vez al año ibas. Entonces, ya la erradicación de maripú, a lo que sé, se ha perdido el 80, 90%. ¿A cómo era antes? Pues también, no hemos hablado del autocultivo. Que no lo quiero usar como el as bajo la manga contra este argumento que te comento de la co-cultura. Que así es, tiene que ser, hay que aceptarlo y hay que también entrarle al toro por los cuernos. Pero mucha gente está optando por el autocultivo, café. Y cada vez hay más noción de cómo hacerlo con lámparas LED también. También con los nutrientes que tiene que tener una planta. Las semillas, la modificación de semillas, la importación de semillas. O sea, cada vez también los puentes entre lo que pasa en California, sobre todo. O sea, la verdad es que en California. Porque en Nevada, pues, lo que pasa en Las Vegas, toda la moto se la traen de California, que está ahí al ladito. En Nuevo México, bueno, Nuevo México también tiene ya un tema de legalización. Y ya encuentras dispensarios y también cultivos. Y ya va a venir cascadeado, pero no sé cuándo. Pero esperemos que pronto para que el ejército no tenga que estar cortando. Y mejor esos campesinos puedan estarla vendiendo y empoderándose y autoempleándose, carnal. Así es, carnal. Ahorita viendo, cambiándote un poco el tema, veo que tu muñeca está muy limpia, carnal. Por ahí me enteré que andabas, por ahí me enteré que andabas regalando Rolex piratas, güey. Ah, te mamaste, güey. Bueno, fuera, que fuera pirata después de la pendejada que hizo Lupe Brillos, güey. Pinche Lupe, güey. La quiero mucho, pero se mamó. No, me bueno, fuera. Pues bueno, a ver. A mí me costó 5.500 dólares. Sí, claro, ahí está el video. El video, ahí está. A mí me encantaría que fuera pirata para que el pinche dueño de la... Y casa de empeño... ¿Y ahí qué procede? ¿Tú vas a hacer algo? Pues es que, carnal. Un radar, algo, no sé. ¿Qué harías tú? Si me lo han dicho, ¿de qué? ¿Qué onda? Ayúdale a Lupe a resolver eso y la madre, pero hijo de su madre. O sea, a veces uno quiere ayudar, Gafé, y pues te mira, termino metiendo. O sea, yo no lo hice con mala intención, güey. O sea, la verdad es que no pensé en el momento lo complicado que podía hacer para alguien pues vender un reloj a un precio justo, pero yo no esperaba que le sacara 5.500 dólares, obviamente. Pero tampoco 1.500 pesos, güey. Yo esperaba que Lupe Brillos al menos pudiera encontrar unos 35.000, unos 50.000 pesos. La neta es una pieza chida que incluso yo me metí a verla en Mercado Libre y en estos sitios, en Amazon y la madre, y estaba, en alguna ocasión lo vi hasta en 198.000 pesos, la misma pieza que yo tenía, que a mí no me dieron papeles, pero yo la compré en el distrito joyero de Nueva York, cabrón. Se la compré a un güey que hace TikToks muy famoso que se llama John Buckley, que supuestamente en él se inspiraron para hacer una película de Adam Sandler, que es la de Uncut Gems, que vela, si no la has visto es buenísima, y una actuación soberbia de Adam Sandler. Pero bueno, yo fui a comprar ese Rolex a ese distrito joyero con ese güey que no creo que venda, no se puede arriesgar, porque aparte yo le escribí por Instagram, le dije, soy muy seguidor tuyo de TikTok y quiero comprar mi primer Rolex. ¿Qué me recomiendas? Me dice, no, me date la vuelta. Y cuando llego me estaba esperando con cámara, con guarro y todo el pedo, porque ya me había visto de que, ah, mira, este güey tiene buenos seguidores. Entonces, como él hace contenido, no se va a arriesgar a venderme un reloj pirata. Y no era, digo, se notaba, lo usé varios ratos antes de regalarse lo a Lupe. Y la razón por la que yo me llevé un Rolex al pozo, antes de que gané, porque vergas traes un Rolex en la granja sanitaria, pues yo me lo llevé porque cuando haces videos siempre tienes que ponerle ingredientes de contenido. Cuando en los recorridos, ya viste cómo trabajo ahí en el mercado San Juan de Dios, pero entre más situaciones estén pasando extrañas, más cuentas una historia única. Y yo me había llevado ese reloj y esta misma playera, de hecho, porque con el reloj yo quería decir de que, miren, estoy en la colonia más peligrosa de Monterrey y aún así me respetan y no me van a robar mis Rolex. Y por ahí sí se nos ocurría a veces truquear que me lo podían robar, algo se nos iba a ocurrir. Pero en la situación en la que de pronto me encuentro con Lupe Brillos, contexto a toda la gente, que es una señora que vive en un Tejabán, a las orillas del cerro del Topo Chico, la sierra más del Topo Chico, las pedreras y la madre allá en Santa Catarina. Casas de madera, ¿no? No, no es en Santa Catarina, es en Monterrey, mi mamá, pero parecido a esa zona tipo de la Huasteca. Entonces a la señora se le caen unas piedras en una tormenta y le chingan la mitad de la casa, de lámina, el techo. Y me está platicando, estamos toda la banda y siento la vibra y me quito el reloj y le digo, Lupe, ahí te va. Y le digo clarito, ahí está el video, le digo, Lupe, nomás que es una mamada que no vayas a dejar que te pendejena, ayúdenle, le digo a tal banda, ayúdenle aquí a vender. Y pues chingado, parece que le hablaba a la pared, cabrón. Porque Lupe Brillos fue una casa de empeño. 1.300. Y le dieron 1.500 pesos. Venta, no empeñado, porque si no lo vamos y lo sacamos. Pero el pedo es que lo vendió y luego los de la granja fueron a hacer un video diciéndole al dueño de la casa, eh, ojete, no mames, pues esa mamada vale 90.000 pesos, güey. El vato, no, a mí me vale más. No sé qué pedo, pero ya me ha escrito mucha gente de que síguele. Y yo, no mames, manda, si yo le doy seguimiento a cada una de las historias que me llegan, últimamente la banda cree que yo soy el papa, compadre. Porque me puse, en parte de mi contenido, a mí me gusta. Soy desprendido, sí, soy, güey, la neta, es genuino. Sí, sí, el dinero, así me va a quedar un día pobre, porque se me va, güey. La neta, no soy nada aprensivo con él. Pero de eso, a que lo esté tirando a la pasilla, lo pendejo tampoco. Y hay banda que me escribe de que, güey, me quiero comprar un sur, güey. Préstame 15.000 pesos. No mames, güey. Y espérate, o sea. ¿Qué te duele o qué, la madre, güey? Oye, aprovechando este momento, si no lo quieres platicar, lo podemos cortar este día después. Ayer la mole me platicaba una historia que dormiste con un muchacho que te dio un porro allá en el mundial. ¿La podrías platicar? Que duró como tres días durmiendo contigo. Sí, es cierto. ¿Cómo te platico eso? Ayer la mamaste con ese pedo, Gafé. A la verga. Tu compadre la mole, te quemó. Qué buena respuesta. No esperaba esa, güey. Y sí, cabrón. Fíjate que en Qatar, pues no se podía fumar, güey. Lo que... Hijo de, güey. Y soy muy disperso, platico mucho nada más. Pero voy a intentar ponerlo en una historia para el contexto. Y bueno, nos contrata Latinus. No sé por qué se le ocurre llevar a dos pendejos a hacerle videos. Que la verdad sí sé por qué. Pues somos unas vergas. Y terminamos robándonos digitalmente el mundial. Mole y yo con Hermanos de Leche. Y nos ayudó mucho a crecer este proyecto. Pero bueno. Estamos en Qatar. No se puede fumar. Imagínate, güey. Desde acá. No solo mi jefa. Todo de, güey. Cuidado, Adriano. Te vas a pasar. No, todo bien. No me lleve nada. Todo chido. Le andaba pateando los huevos ahí al león. Pero empiezan a pasar los días. Y no sé. A mí me empieza a dar un síndrome así de temblorinas. Malos humores. Mole y yo ya muy... O sea, nos queremos, carnal. Pero pues chamba, chamba. Y ya así de que... Todos los videos que hicimos están grabados de noche. Porque yo no me levantaba con la luz del día, hermano. El jet lag también me deprimió. Me masturbaba tres veces seguidas, güey. Viendo Francia contra Arabia Saudita y la verga. O sea, ¿qué está pasando, güey? O sea, ¿qué te falta, güey? Me dio... También como cobramos... No cobramos tan... Cuando empezamos a ver los vergasos que metimos de videos. Con reproducciones chidas. De un millón y la madre. Cosa que latino... O sea, sí tenía conceptos latinos que pegaban. Tipo cuando salía Ambroso y Loret, güey. Pero fuera de ahí, latinos no tenía videos de vergasos. Y aparte, la jefa de editorial de latinos, Progre, güey. Y pues aquí tienes a Don Panista, güey. La me odiaba, güey. Todas las mamás que yo decía en los videos de que como... Que está diciendo este pendejo y la madre. Y me llegaba cascadeado de que... Pero los videos estaban arrancando. Que fue para lo que nos contrataron. Y eso nos hizo en nuestra mente la percepción de que cobramos mal. Entonces estábamos de malas. Pensando que habíamos cobrado mal. Y sin monta. Entonces yo no mames, güey. Cuando de pronto un güey me escribe por Instagram. Y me... Y me... Me dice, güey, Adrián, traigo un porrito. Y yo, ah, te estás mal, no te creo nada. Me dice, no, sí, güey. Vengo de Ámsterdam y por error me lo traje en el pantalón. Lo traigo en la maleta. Y me lo quiero fumar contigo. En Qatar. Y yo estaba en un fanfe. ¿Cómo le llamaban? Fanfe... Fanzone. Chingo de gente. Y yo, vergas, compadre. ¿Y dónde estás tú? No, pues voy llegando también a este pedo. Y le mando una foto. Aquí estoy. Y nos ponemos de acuerdo. Y total, encuentro a este vato, carnal. Y me muestra. Y sí, traía en un pinche botecito un porrito así de esa tiba. Bien chingón de esos... Yo no he ido a Ámsterdam, pero que lo compró allá. Le dije, ay, no seas pendejo, güey. No seas pendejo. Y yo, vámonos de aquí, carnal. Vámonos de aquí. Y lo llevamos a nuestra camioneta. Caminamos un putazo. Y nos terminamos fumando unos toques. Porque no nos lo íbamos a acabar, café. Fuimos inteligentes. Porcionar es clave cuando eres un adicto a la mariposa. Entonces, le dije, vamos a echarnos unos toquecitos y vamos a calmarnos y ver cómo nos pega. Y enfrente de una mezquita que aunque me perdone a la... Que te hubieran latigado si te hubieran encontrado. Sí, carnal. Que me perdone a la... Pero como que yo no vuelvo ni obligado a esa mamada, güey. Me pego un tiro antes de volver a esa mamada de Medio Oriente. Sobre todo por las 14 horas de avión. Vete a la verga, güey. Pero bueno. El peor es que nos ponemos unos toques. Y pues imagínate. Unos siete días sin estar fumando. Cuando eres grifo, sabes, güey. Las engaños. Los trucos que le puedes hacer al cerebro cuando dejas un poquito de fumar. Y fumas después de ese tiempo. Y te pega, pero como si tres veces más, cabrón. O sea. Imagínate mi sensación fue de que... Ah, la verga. O sea, como... Como la estrellita de Mario Bros, carnal. O sea. Y pues para que este güey no se fuera con su porro. Yo le di asilo en el hotel. O sea. Deja tú, cabrón. Y espero no se enoje el buen Bob. Que es también socio de Paradise. Roberto Martínez. Cumplía años. Y le dieron un... Y fui. O sea, yo tenía ese porro en Catar. Le escribo. Le digo, carnal. Te tengo un regalito de cumpleaños. Y fuimos a sacarlo de una fiesta. Pero pasada de lanza con influencers, güey. Con este vato. Que le mando un abrazo de nogales. Brian. Brian Moreno. Y fuimos y nos echamos mole. Roberto. Brian y yo. Unos pinches toquemones. Bien pasados, de verga. De una bachita sí, cabrón. O sea. Perdón por involucrar a Bob en esto. Pero... Estuvo pasado, de verga. Porque después nos aventamos una plática. Y ahí... También escucho la historia de Brian, güey. Que es una historia triste, cabrón. Brian estaba ahí, güey. Con todos sus ahorros. Un cabrón de nogales sonora que se cruzó a... ¿Qué es? Phoenix. O no sé. Cuando te cruces es Phoenix, ¿no? O estaba allá en... Es Arizona. La Bachapala. Allá, güey. El punto es que... Este vato... Estaba en el Mundial porque le había prometido a su hermano... Que iba a ir. Y su hermano falleció en un accidente de carretera, güey. En el Mundial del 2010. Él estaba viendo México-Francia. Y ganó con gol de Chicharito 1-0 México. Y Brian, después de que gana México, estaba muy efusivo. Y recibe una llamada... De que su hermano se accidentó en carretera, güey. Pero él recordaba que... Juegos de fútbol los veía con él. Y era un sueño ir juntos al Mundial. Entonces él estaba ahí... Homenajeando a su hermano. Gastándose... Todos sus ahorros... En ese... En ese Mundial. Y con un porrito de mota. Que... Pues a fin de cuentas... Yo cuando platico de la marihuana... Sueno muy... Como toda esta onda que le molesta. Se me da muy drogadicto. Lo digo con una... Siempre tengo como un desdén. Como una normalidad. Porque también me interesa. Es mi agenda que se normalice. Pero... La marihuana conecta a las personas. La neta es que... No quiero mandar un mal mensaje. Pero... Yo la considero hasta una... Es esotérica. Es... Es... Es mágica esa mamada. O sea... Es un nivel de conexión. Tú pones en un cuarto a cuatro güeyes. Cuatro hombres. Ponles cocaína. Se van a matar, güey. Ponles alcohol. Se van a matar. O van a llorar. Y se van a coger entre ellos. Pero ponles mota. Y van a conectar. Van a encontrar puntos de acuerdo. Puentes. Y creo que a México le hace falta mucha mota, güey. Chingo de mota, güey. Sobre todo en épocas en donde... Fizz, Chairos. Obradorista, antiamblo. Todo nos divide. Todo nos separa. Todo nos polariza, güey. Todo te pone a ti aquí. A mí allá. A mujer allá. Hombre acá. Claro. Les interesa separarnos, cabrón. Porque así nos manejan más, güey. Fragmentándonos en tribusitas. La mota crea puentes, güey. Y le tienen miedo a eso, güey. La mota es... Es una cosa increíble, güey. Y yo por eso hablo tan bonito de ella. No me da miedo, güey. No me da miedo. Porque yo he visto el lado bueno de la marihuana. No es el que nos han pintado, cabrón. El lado textil de la marihuana. Que podría sustituir incluso el gen, por ejemplo. Hay ladrillos de gen, güey. Se pueden hacer cantidad de cosas, güey. Con los derivados del proceso de la cannabis. No solo con el cáñamo. O sea, hay N cantidad de productos. Industrias indirectas como la logística. El empaquetado. Los que se volvieron ricos en la fiebre del oro. No fueron los del oro, güey. Fueron los que vendieron las palas para picar, güey. Entonces hay que ponerse vergas. Porque también... Hay gente muy pendeja en este país. Y es lo que a veces me molesta. Y no es desde el privilegio, güey. Porque también eso no es exclusivo de la gente del bloque popular, güey. Los pendejos a veces tienen un chingo de lana, güey. Y hablan muy a lo pendejo. Yo también. Yo soy un güey que le encanta estar aventando un dardo a ver si cae en el centro. Un vergo. A veces me equivoco y digo información incorrecta. Pero pues soy un comediante. Me vale verga. El día que sea político me pongo a hacer más chamba de investigación. Pero hoy pues estoy aquí nada más platicando con un buen amigo. Y pidiéndole a la gente que le quite al menos un estigma. Y que en un ambiente controlado se ponga unos toques. Se ponga unos toques. Que sea en Catar. Que se ponga unos toques. En Catar. Enfrente de una mezquita. Con tus buenos amigos, güey. Pero terminas conectando con él. ¿Y qué pasó? Pues carnal. Al final incluso hasta... No tenía dónde dormir. Me acuerdo que le presté una lana. Me cayó tan bien este cabrón. No. Él sí tenía dónde dormir. Estaba en uno de estos pinches cubos. Como casas del Infonavit que ponen en los mundiales. Para que la banda se quede por bajísimo costo. Nomás que estaba una hora del hotel donde yo estaba. Le dije. Quédate aquí, carnal. Comimos. Lo invité a cenar, güey. O sea. El que me diera un pinche porrito. Él fumaba también. O sea. No me lo dio completo. Pero el que me compartiera ese porrito. Le abrió completamente las puertas conmigo. Y al menos así soy yo. Digo. Eso fue por erizo y por abstemio. Pero el vato también era la mamada, Brian. Y bueno. Es tan así la mota que a mí no me gusta fumarla sola. Es como cuando Benito Castro dijo. El perico es para compartir. Bueno. Yo creo que la mota se fuma acompañado también. Digo. También sola me lo fumo. No hay pedo. Pero. Pues también por eso le escribí a Roberto ese día, güey. Fue de que mira, cabrón. A miles de kilómetros de. Roberto no fumó en la mezquita. Eso fue afuera del hotel. O sea. No. O sea. Eso sí fui yo nada más. Que sí está mal al Chile. Pero yo no conozco a sus dioses. Entonces. Como queda tendría que respetarlos. Pero no fue en la mezquita en sí. Fue. No fue con la intención de. O sea. No era así. Pero es que. Si lo hacíamos cerca. Había mucha, mucha gente. Y ahí sí yo no quería que nadie me viera. Entonces. Terminó siendo un lugar muy alejado. Y de fondo. Tengo una foto ahí. Donde sale una mezquita. Como un niño rebelde. Estúpido. Así. Pero. Sí tenía. Un aroma de irreverencia. Esa fotografía que Mole me. Me terminó tomando. Y dice. Yo. Qué chingados tenía ese. Y yo ni marihuana soy. Me dicen la Mole. Mole dice que no es grifo. Y no va a tener. Pero Mole. Se pasa de verga. Que dice que no le gusta la marihuana. Cada que le he puesto un porro enfrente a Iván. Me toma. Y le da unos toques. No sé si lo hace por quedar bien conmigo. Pero no creo. La neta es que lo relaja. Pues no mames. Cuando tienes tres hijas. Y una chamba. Y audiencias que. Te dicen. Lo mucho que te aman. Pero también las mamás. De las que te vas a morir. Pues. Se crea como una especie de ansiedad. Entonces. Creo que la. La ha recibido bien. Por. Por lo mismo de. De lo que conlleva dedicarse a estas mamadas. Adrián. No sé cómo andas de tiempo. Para. Si te pongo una última pregunta. Ah carnal. Yo estoy con un amigo platicando. Muchísimas gracias. No ofendes. ¿Qué pasó con el tema de la lucha libre? Al final. ¿Por qué no te dan la licencia? Sé el contexto. Lo sé completo. Pero. Me gustaría saberlo desde tu punto de vista. Pues yo sí. Sigo pensando que me cuetearon carnal. Como le llaman ahí en. En el largot luchístico. Pero pues también ya lo veo en retrospectiva. Y pues. Vi por ejemplo. Ahora que se subió asesino. Y luego también vi ese triple manía que. Que. Que pasó cuando yo iba a estar. Y. Y la verdad es que no. O sea no. No la lucha. La lucha libre pues. No. No está tan bien envuelta aquí. Desde las mismas cámaras con las que se toman. O sea. Si me pongo muy específico y técnico. Se ve. Se ve. Se ve que el producto. Queda en el intento. Yo recuerdo una época de la lucha libre en México. De la triple A. En donde la narraba el doctor Morales. En Televisa. Con. Con las mismas cámaras que yo creo que hacían las novelas o algo. Hoy. No sé. El producto se ve. Se ve raro. Creo que desde ahí. Desde la percepción. Desde cómo está envuelto. Y sobre todo el alcance que tienes. Para ver un monstruo como la WWE. Yo hoy. Viendo todo esto que te comento. Analizando. Pensando en eso. Y viendo en retrospectiva. Me alegra mucho que no me hayan dado esa licencia. Siento que estaba más en mi mente. Esta idea de. Me voy a ver bien chingón. Volando de la tercera cuerda. Pero todo era una mamada que yo traía. Así como. Como más en la mente carnal. De. Voy a demostrarle que. Y no. ¿A quién le muestras wey? Iba a ser un evento más. No iba a cambiar yo nada. No. No creo que iba a aportar algo así. Veo lo que hace Logan Paul. Por ejemplo. En la WWE. No te pases de lanza. Lo que comenzó como un. Juego. Hoy tienes a un wey haciendo piruetas que. A ver. No las hace ni super estrellas wey. Obviamente. Con un estilo muy acrobático. Pero. Pero cabrón. Este wey si está. Marcando un diferenciador. Yo nada más me iba. Me puse a entrenar mucho. Y quería que. Como la expectativa estar muy baja. Pues dije. A lo mejor me puedo lucir. Después vi. Al vampiro canadiense. Contra mi compadre Chesman. Y dije. Madre. Es que es esto. O sea. Que que iba a estar haciendo yo. O sea. Pobre vampiro canadiense. Que. Muchos. Crecimos viendo sus proezas. Y verlo así. Ya en. O sea. Que lo cuiden tanto. De que. Hay muchos luchadores. Que se están subiendo por el nombre. Y no. No hablo de él. Sino de. Ya no están en condiciones. Porque también. No. No hubo un terreno. Que les. Que les. Sirviera para proveer. Estabilidad. O es mal pagada. Claro. Ya no tanto. Ya hay más. Es más sostenible una carrera. Pero. Hace poco. Entresé a un luchador. Y. Pues me dijo. Los sueldos tan pésimos. Que tiene la leche libre. Es terrible. Y está sobre todo. Pues. Con esta. Protección de dinosaurios. Sigo. Utilizando esta palabra. Yo no. Sé que es. Digo. No. No es como que ellos me tengan respeto. Pero. Difícilmente le tiene respeto. También tú. A estas personas. Que. Que ya nada más. Son así como. Esos güeyes. Que se sientan afuera de. De. De una puerta. Y no te dejan pasar. Así sentados. Así barrigones. De que güey. Cabrón. Todos acomplejados. Por lo que alguna vez. Fueron. O pudieron llegar a ser. Y hoy. Pues se encargan de. A mí no me trunca nada. Pero. Sinceramente. Yo también tenía esta idea. De que haciendo eso. Se podía despertar. La lucha libre es para niños. Creo yo. O al menos el niño. Es un factor importante. Cuando yo pienso en lucha libre. He platicado con niños de lucha libre. He visto como. Ven la lucha libre. Valga la redundancia. He visto como la. Aprecian. Y como en su mente. Es un mundo. Muy distinto. Al que nosotros vemos. Que también tiene un uso. En los grandes. Innegable. Pero yo esperaba. Al menos. De que. Poder. Si un niñito de 13. O algo. Decía. Mira este. Si se puede. Chinga. Si le entrenas. Contagiar. Y no creo que eso hubiera estado de más. Y al final. Que estos güeyes. Que unos güeyes. Que no pueden hacer. Ni las pruebas. Que te están sometiendo. Te nieguen. Ese pedo. Dices. Pues no es otra cosa. Que. Que una. Frustración. Un complejo. Un tema de. De poner el pie. Pues de no hacer nada. Por la industria en la que estás. Claro. No iba a ser yo el salvador. No necesita que salve yo. Ni. Nadie va a salvar la lucha. Es como. Lo relaciona a lo que hablábamos al inicio de este podcast. Nadie. Tiene el poder. De. De hacer que el narcotráfico en México se detenga. O sea. Es un tema de educación güey. Quítales clientes a través de como hijo. Como padre. Enseñarle a tu hijo que. Que hay límites güey. Y que hay. Y que hay consecuencias güey. Entonces con criterio. Al final. Vas a dejar. De consumir cosas que son nocivas. Y te llevan a hacer un chingo de cosas. Acá en la lucha. Nadie la va a salvar güey. Ni. Ni trayendo una super estrella. Ni así. O sea. Es un tema. Volvemos a lo mismo. Estructural. Y que. Al final. Los espacios sean ocupados por personas conscientes. Empáticas. Y que. Vean. Como un colectivo la lucha. Y no como un. Tema individual. De crecimiento personal. De nepotismo. De toda esa mierda. O sea. Hace falta más. En donde sea que nos desenvolvamos. Pensar en el bien común. Y no en el propio. Así es Adrián. Pues muchísimas gracias. Adrián. Por haber estado nuevamente. En estas. En este espacio. Por. Por ser el padrino. Y también ayudar. A tu servidor. A abrirme muchas puertas. Gracias a ti cabrón. Por. Por invitarme. Por platicar güey. Por. Por escuchar mis mamadas carnal. Y espero que la banda se entretenga. Nos fue muy bien con el primero. Vamos a ver como nos va con este. Y. Gracias a toda la banda. El radar. Le fue muy bien. Sí. Conversaciones. Hoy. Hoy en la noche grabamos otro. Pues. No sé. Según el padrino. No descansas güey. Si estás cansado dime. Si quieres. No le damos güey. Yo contento de conocer el. La otra cara. El barrio antiguo. La vida nocturna. A ver que nos encontramos por ahí carnal. A ver si. A ver si no piensan que voy con un. Con un encapuchado. Aquí cuando ves un güey en el barrio antiguo. Con. Así como tú. Nos vienen recuerdos. Lamentablemente muy. Muy feos. Pero bueno. Se sabe también la razón por la que lo haces. Así es. Pues muchísimas gracias Adrián por haber estado en este espacio. Muchísimas gracias nuevamente a la gente de Paradise y de Duty Gear por haber hecho esta gira posible. Y pues ya sabe. Nos vemos en el siguiente episodio. Se despide usted su compa el GAFE423. Y el padrino. Carnal. Adrián Martínez. Chingo de gracias hermano. Gracias. Saludos a toda tu audiencia. Hasta la próxima. Bye.